Ella es mi hija, no puede ser, yo cuantas veces la traté mal, a ella me la robaron cuando era tan chiquita y desde ahí me rompieron el corazón y yo por eso soy así, tan despiadada, porque me la robaron. Vecina, eso no puede ser, es mi hija, es mi hija. Ahora entiendo por qué era tan fría, vecina. Escúchame una cosita, mire, escúchame una cosita. Según sé...